Lola Índigo ha respondido a la polémica sobre su amistad con Aitana, sobre si sigue siendo o no amiga de ella y su respuesta ha generado una duda mayor. Ella asegura que Aitana y ella siguen siendo amigas, pero entonces, la gran incógnita ahora es, ¿la amistad entre Tini y Lola Índigo ha generado que haya un distanciamiento con Aitana en los momentos en los que ella está con Sebastián Yatra? Vamos a escuchar primero la respuesta de Lola Índigo y ahora os voy a explicar esta teoría. Porque estoy preguntando por aquí que si me he enfado con Aitana, pero no os acabo de decir que estuve con ella en la boda, ¿por qué decís esas cosas? Chicos, que la vida no son las redes sociales, ¿eh? Hay vida más allá de lo que subimos. Aparte, yo no subí nada más que fotos de mi vestido y poco más. Lo demás solo lo reposté, ¿eh? No digáis tonterías, porfa. Que decís a veces unas cosas... Sí, es cierto. Tal y como dice Lola, hemos podido descubrir que durante la ceremonia, no sabemos si de manera voluntaria o por qué Lele Pons las colocó así, estuvieron juntas, ahí las veis detrás, Aitana y Lola Índigo. Pero el resto de la noche, a partir de que se juntó junto a su pareja, Sebastián Yatra, Aitana estuvo solamente con él y con el peluquero Jesús de Paula y con algunos influencers. Sí, como es el caso de Kuno, pero en una boda en la que pudimos ver el minuto a minuto del enlace de la fiesta y de todo, pudimos comprobar que ellos estuvieron alejados del centro de la pista. Cuando Lola Índigo estaba con el resto de sus amigas, y aquí es donde surge la gran incógnita. Cada vez que Aitana está con Sebastián Yatra, está alejada de Lola Índigo. De hecho, hace muy poquito, a principios de enero, estuvieron en la fiesta Brest de Madrid Lola Índigo y Tini, y las vimos todo el rato juntísimas, pero en ningún momento vimos a Aitana con Lola Índigo, porque ella en la Brest estaba con Sebastián Yatra. Quizá a Yatra le incomodaba saber que su ex estaba allí, y por eso mismo Aitana optó por estar con él y no con Lola Índigo y Tini. De hecho, algo muy curioso, en enero pudimos ver, gracias a Aitana, que coincidieron en el mismo espacio temporal, Sebastián Yatra, que le veis ahí, con Aitana. Pero no hubo ninguna foto de Lola Índigo y Sebastián Yatra juntos en el Instagram de Aitana cuando realmente había compartido de todos sus amigos unidos, como habéis visto en el anterior post. Lola Índigo ha evidenciado en muchas ocasiones que es muy amiga de Tini. De hecho, no hay más que ver los corazones que se dedican en la publicación anterior, en esta fotito. Entonces mi teoría viene aquí. A ver, Lola Índigo y Aitana puede que sigan siendo amigas, pero se están distanciando cuando Sebastián Yatra está presente, porque quizá a Sebastián Yatra no le hace gracia que Lola sea amiga de Tini, de su ex, porque por el momento creo que no hay muy buena relación entre ellos. Así que estaría provocando la amistad de Tini con Lola Índigo que haya momentos que no pueda compartir junto a su amiga Aitana porque esta está con Sebastián Yatra.